Número 8 Mesa que más aplaudan Tremendo, te quiero, aparito Que show hicimos hoy Lo volvimos a romper Los números más grandes Y compadre, oye El intelectual DJ Tú sabes que yo le pedí a la luna Que volviera pero aquel sueño No se me consiguió Si quieres volver Yo aquí te espero Con los brazos abiertos De par en par Si quieres volver Yo aquí te espero Con los brazos abiertos De par en par Sin dudarlo quedé ilusionado Y tus sueños en mi piel Todavía no se han borrado Tranquil, tran, 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 travieso Conseguiré en otro cuerpo Lo que tú me dabas Pero no puedo Yo te pido que vuelvas Yo te pido que vuelvas Pero si no lo haces Tu vida aquí se acaba El travieso No te pido que vuelvas El travieso El travieso El concierto El travieso El travieso El travieso El travieso El travieso El travieso ¿Cómo? Dedicado para la chica de la mesa ¿Mesa que más aplaudan? Mesa Le mando, le mando, le mando a la niña La de la taquita roja Yo te lo dije Yo te lo dije Y lo volvimos a hacer Tú sabes que Olímpica es la que manda en Cartagena Tú sabes que Olímpica es la que manda en Cartagena Con sentías finales y más rosa a la negra, bendiciones Dice Sin dudar no me he ilusionado Y tus vienes en mi piel todavía no se han borrado He tratado de borrar tus recuerdos Conseguiré en otro cuerpo lo que tú me dabas Pero no puedo Ay, ay, ay Con mi vienes en mi cama Ay, ay, ay Yo no te pido que vuelvas Pero si tú lo haces Mi vida aquí se acaba Yo no te pido que vuelvas Yo no te pido que vuelvas Para el año Esta es hoy la canción Este es un programa para no olvidar Yo no te pido que vuelvas Yo no te pido que vuelvas Yo no te pido que vuelvas En la discoteca Pero no hay ninguna Como tú te pido que vuelvas Como tú te pido que vuelvas Como tú te pido que vuelvas Pero si tú lo haces Bueno, muchachos Bueno, muchachos, compadre Qué tremendo programa Compadre, tremendo Vamos a despedirnos de la gente La verdad que feliz y contento Cada vez que nosotros nos juntamos Hacemos historia La verdad que es histórico En este momento Cada vez que me reúno Con los maestros Con los figuras Que hay men y usted Me apoyan Cada vez que se me ocurre algo Así pasó con aquella vez En el especial con Mr. Black Esta vez pasó con el DJ Se me ocurrió Te lo propuse Se lo propusiste a Quique Y me aceptaron la vaina Le seguía, le dije Ponte pila, DJ Que amas un programa Y gracias a Dios Hoy fue un éxito total Sí, señor, así es Gracias al tremendo Por hacer parte de Olímpica Estéreo A mi compadre DJ Que tenía rato de no verle la cara Compadre ¿Cómo te sentiste hoy? Expresa las palabras Para todos tus seguidores Me sentí excelente Excelente, excelente 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 Mi compadre monofigura ¿Cómo estuvimos? Mierda, mi hermano Esto no hay caparazón Que aguante Caparazón ¿Cómo es la vaina? No hay caparazón Que aguante esa felicidad El caparazón de la tortuga Está viendo tú Kevin, ¿cómo te fue? Bueno, bacano, bacano Aquí con mi compadre de 3M El DJ Y el Blacho Como siempre ha ido con usted